Y otra vez, el de los Ramones Nuevo León Y es el Penco Leandro Ríos Viejo Me voy a aguantar, no voy a buscarla ni llamarla nunca juro que jamás Volveré a rendirme a sus pies a pedirle una oportunidad Ya no pasará, tengo dignidad Me voy a aguantar, porque está muy claro que de un solo lado es lo que pasa aquí Me fui con la finta de que estaba lista para ser feliz No voy a insistir, sé que la perdí Me voy a aguantar, porque soy muy hombre y los hombres no ruegan lo he de superar Y al que me la nombre mejor no se asombre, lo voy a ignorar Porque de mi mente la voy a arrancar Me voy a aguantar, me voy a aguantar Y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de nombrarla y ponerme a llorar Y aún he hecho pedazos, me voy a aguantar Y los hombres no ruegan Y por eso me voy a aguantar chiquitita Me voy a aguantar, porque soy muy hombre y los hombres no ruegan lo he de superar Y al que me la nombre mejor no se asombre, lo voy a ignorar Porque de mi mente la voy a arrancar Me voy a aguantar Y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de nombrarla y ponerme a llorar Y aún he hecho pedazos, me voy a aguantar